La boy band mexicana C de nuevo obtuvo el botón de oro por parte de YouTube, al superar un millón de seguidores en su plataforma de videos. El grupo integrado por Alan, Alonso, Brian, Freddy y Jose ha sabido utilizar bien ese medio para difundir algunos retos, la serie de videos Almohadilla C de nuevo sin censura y el clip C de nuevo, nuestra historia, se indica en un comunicado. También destacan los millones de visitas que han tenido sus videos musicales desde el principio como Me Equivoqué y Ángel Cruel, que suman más de 50 millones de vistas, mientras que los temas No Le Hablen de Amor y If Y La Live supera cada uno los 25 millones de reproducciones. Los integrantes de CD9 también compartieron en redes sociales algunas fotografías en las que muestran el reconocimiento que recibieron al llegar a los 1.6 millones de seguidores. Por otro lado, la agrupación fue nominada en los Kids Choice, Art México 2018, en tres categorías, Artista o Grupo Nacional Favorito, Mejor Fandom, Coders, y Chico y Chica Trendy, por su integrante Brian Mouke. Más noticias en MSN famosas que no se llaman como Cres, Galería de R. Más noticias en MSN famosas que no se llaman como Cres, Galería de R.